El próximo sábado 16 de diciembre, los 170 integrantes de la Fundación Sinfónica del Ecuador acompañarán a los cantantes de larga trayectoria en un concierto con fines benéficos. Esto se denomina Niños por la Música. Así que desde acá ya les estamos invitando. El auditorio se inunda con el silencio. El director de la Sinfónica eleva la batuta, da la orden y los jóvenes músicos tocan sus instrumentos. Y como si de magia se tratara, la melodía se apodera del público. Todos aguardan conmovidos a que termine una de las canciones más tradicionales de la música ecuatoriana. Este fue el primer ensayo del concierto Los Niños por la Música, una iniciativa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Orquesta Juvenil del Ecuador. Para apoyar la obra inclusiva social que hace la Sinfónica Juvenil del Ecuador, que tenemos grupos de educación regular y grupos de educación especial, son como 500 beneficiarios que tiene el programa. 150 integrantes acompañarán a músicos de trayectoria, como René Paez, Juan Fernando Velasco, Alexandra Cabanilla, Darío Castro, Consuelito Vargas, Los Reales, los hermanos Niño Naranjo, Pancho Terán e Israel Brito. Son varios años de esfuerzo constante y hay muchos retos que ir sorteando en el camino. Y mientras más nos juntemos, creo que mejores resultados tendremos en sembrar la música tempranamente y de abrir posibilidades de expresión en todas las áreas. Para los jóvenes músicos, el tocar junto a estos grandes de la canción ya es un logro. Estamos tocando con grandes personas que en mi vida pensé tocar con ellas. Me siento espectacular. Ellos nos explican cómo la Sinfónica Juvenil es más que un lugar para aprender música. Ellos ya son una familia. Es una experiencia muy bonita y una oportunidad muy grande para mí. Es constante, o sea, trabajar todos los días y es muy complicado a veces, pero tienes que seguir. Es algo constante. Yo también aquí me relajo, me expreso, me siento feliz. Usted puede ayudarlos a llegar lejos. ¿Cómo? Asistiendo al concierto que se efectuará este sábado 16 de diciembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. En Quito informó Andrea.